Esta Navidad No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero vivir Les quiero cantar, quiero compartir mi dicha Que felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero pasar Les quiero cantar, quiero compartir mi dicha Que felicidad la mía No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz Esta Navidad contigo la quiero pasar Esta Navidad Esta Navidad contigo La Navidad contigo la mía La Navidad contigo la mía La Navidad contigo la mía